Yo tenía un cargo domiciliado por dinero de 50 pesos, cuando te accedé la cuenta para los clientes y la cantidad que te penaliza por consumar la cuenta. Y en ese momento que me enseñaron a dar cuenta y no hay ninguna cantidad y ningún cargo de negocios que te ha hecho para eso. O sea, yo le dije, bueno, pues si les dejo algo, si le echen una factura ya, tocan en que muera. Pero me dice el tercero, no, pues es que no podemos facturar que algo que no tenemos. Gracias. Gracias.